Llegó la hora del NKSHIT Otra vez Toma 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 Toma, puede, dos bloqueos, chillones, que te gusta rojo, que te gusta rojo NKSHIT No te me haces verga, me diga, te he perdido ¿Qué hice? Toma 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 Tom 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 Mierda, qué malo. Mierda, qué cazón, qué cazón, qué cazón, qué cazón, cállate. Mierda, mira, mira, mira. Mierda, mira, mira. Mierda, mira, mira. Mierda, mira, mira. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte grita! ¡Fuerte grita! ¡Qué señor! ¡Toma! ¡Fuerte grita! No te lo haga a ti, pues... Ya estaban britos, bro. No lo viste, por que vengan. ¡Fuerte grita! ¡Vale! ¡Cállate! ¿No querías entrar? ¡Cállate! ¿No te gusta a ti? ¡Te has cagado en mi cachito! Si va por la bolseta y todo lo demás ¡Cállate! 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 ¡Otra! ¡Eso es buena! ¡Cállate! 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 ¿Qué estás haciendo? Freddy, salió Freddy a ver el sitio. No, caliñame. No, caliñame. ¡Eso, qué lindo! ¡Viva, qué coa! ¡Viva! ¡Viva, que coa! ¡Chispiro! ¡Ganó Chispiro! ¡Oh, Dios mío! Sabe que me cae Oh, no toca el huevo Venga, venga 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 Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esa mierda, ese maldito muñeco Esa agrada Esa mierda Joder, muy bueno Mira, no le toca Eso, no le tengo que hacer Uy Ya, ko, hemi ka shit Ya, kawalic, ya kawalic Ya, kawalic Ya kawalic Si rong to Si se rong to Mしょ Ya, kawalic Ya, sí Yose mierda Yoy, ya kawalic Yoy, jambito ke Esa mierda. Esa mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¡Está saltando! ¡Está cayendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sabe! Están metiendo la pata de una persona ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué importante! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cayó a coba esa patriz de bicicleta mierda! ¡No toqué nada, vamos! ¡Agachado! ¡No toqué nada y me pegó! ¡Agachado! 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 ¡No toqué nada! ¡Porque ahí! ¡Y me pegó! ¡Vaya rey! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oh, amén! ¡No! ¡Aquí está ahí! ¡No! ¡Aquí está ahí! ¡No! ¡No! ¡Para el miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué arrecho! ¿Estás rechosa? ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, si te creemos! ¡Vamos a hacer rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! Ahora, Marique, ¿qué es jugar así? Porque estamos muy fastidiosos. ¡Ah! Está teniendo todo acá. ¡Muy ladilla! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡So inán los Meldos! ¡Firdy! ¡Gracias! ¡Ha θ CMD obtienzanla! ¡Z! ¡Suscríbete! 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 Baja de esa mierda, me voy a ir ganando la paga. Ya esa mierda. Ya sabe, le supe los punos y no la agarró. Ya está bien, caliente la paga, esa mierda. ¡Aaah! ¡Oh, God! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¿Te gusta el número 4 entonces? Y que te dicen 3 y 55 Estás casando, estás casando Estás casando, estás casando Estás casando, estás casando Estás casando Estás casando Sí, hay que estar casando ¡Oh, no es agua! ¡Mira que hay nada increíble! ¡Mira que hay nada! ¡Estás casando! ¡Suscríbete! ¡Estás casando! ¡Estás casando! ¡Estás casando! ¡Estás casando! Más de nuevo, no hay regalado, que regale ese bar. ¡Cállate! Regalón, regalón. Mira, 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 mira. ¡Mierda! ¡Qué compagina está agarro! ¡Echiste! ¡Nos voy, otra vez! ¡Mierda, hay un ataque! ¿Qué te lo viste? ¡Qué pinta de cobre! ¡Qué pinta de cobre! ¡Cabrón, cabrón! ¡Sí, pinta de cobre! ¡Mierda, pinta de cobre! ¡Oh, ya listo! ¡Inposible! ¡Suscríbete! Arrt, le pude dentro que hay. Claro que es que hagas hastacardarle atrás. ¡Gracias! ¿Qué hicisteis? ¡Mar他! ¡Esper confiante! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Subo acá, pero te veo la mierda en ese... ¡Sabad! ¡No! 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 ¡Mirte! ¡Mirte! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La parca sonada. La parca. Gana la parca. Gana la parca, Alejandro Pérez. Alejandro, chau, así que rechace. Saluda al pana, que no sea arredita. Ahorita sí te voy arredita. ¡Están viniendo la parca! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esta es lo que me gusta a ti! Wow. ¡Una mierda! Pepe, pudiesen agarrarse con el armaين! 과 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El resultado es bloqueo del tipo, ¿verdad? Vamos a ver con ella, llegó. Le va a ir hasta la escoba. No puede nada. Y él no me da a escoba. No puede nada. No puede nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 que pero 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 el y 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